Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sobi y bienvenidos una vez más al canal. En este día les quería mostrar el huerto después de una gran lluvia que tuvimos ayer por la tarde. Y como siempre, todas las veces que llueve, siempre tratamos la manera de venir y venir y trasplantar, aprovechando que ya el suelo ya está mojado. En este caso, trasplantamos unos brócolis, apio y unos cuantos apios y un par de acelgas. Acá ya teníamos lo que les había mostrado antes, donde tenía ese pequeño espacio con tomates, girasoles, enelo, un arbolito de naranja, acá trasplanté unas cebollas hace días, el video no lo he subido todavía, pero se los voy a subir. Tengo un árbol de nectarina, que creo que se le cayeron las flores, acá se ven un poco de milpa, tengo por allá frijol y unos cuantos cactus. De este lado tengo cilantro, que lo dejé subir a flor para que me dé estas hermosas semillas. Como se pueden dar cuenta, ya las está aromando acá. De este lado tengo sembradas las zanahorias, el apio, el perejil y los rábanos que se habían sembrado en el video que subí la semana pasada. De este lado tengo unos tomates con una calabaza amarilla, cual ya está formando la primera. Déjenme ver si puedo acercarme. Miren cómo va. Ahí va, va hermosa. Y de este lado nos pasamos a todas las variedades de tomates que ya teníamos antes. Si se acuerdan que había subido, ya son como 12 matas de tomate de diferentes variedades. De este lado tenemos unas cuantas calabazas que no están yendo muy bien. Este bancal lo voy a tener que cambiar todo, voy a tener que poner cosas nuevas. De hecho hace ratos trasplanté un par de un quedo y una colar acá. Árbol de mandarina. De este lado acabo de trasplantar unas matas de coliflor. Son seis, de este lado tengo remolachas, cual aquí ya se están formando. Si se pueden dar cuenta ya vienen las primeras remolachas. Y de este lado nos vamos a pasar a otra, o esa jardinera sí la tengo parada, todavía no la tengo trabajando. Pero sí tengo un girasol acá que ya está a punto de florear. De este lado. Y tengo unas matas de chile, esta jardinera la voy a dejar específicamente para chile. Este es un frijol que ya le tengo el hilo acá para que se enrede en todo este túnel que construimos. Acá tengo un arbolito de higo. Otro frijol. Tengo un arbolito de ciruela roja. Acá tengo de... Este es de ejotes. Ahorita vamos a pasar para este lado. Este es de nectarina. No, perdón. Este es de durazno tempranero. Y de este lado tengo este bancal que ven acá. Va a ser el bancal que voy a usar para todas las aromáticas. Pero ya tengo un árbol de higo porque si quiero un árbol de higo acá. De este lado tengo un árbol de moras. Como se pueden dar cuenta ya tiene sus primeras moritas. Solo estamos esperando que se maduren. Hay unas de que no... No se pusieron maduras rápidas y como esas muy pequeñas. Pero igual están buenas. Y de este lado tengo otro bancal. Que creo que voy a estar sembrando papas acá. Entonces ya tengo que ver. Aquí tengo una framuesa que voy a querer que se me enrede en todo esto de aquí para allá. En toda esta malla. Y aquí voy a tener el huerto en botes. Para que sea la barrera. Este es uno de naranja que lo voy a estar injertando. Entonces estos son botes, botes. Estas son cebollas que ya están listas para ser cosechadas. Solo estoy esperando que vengan unas personas. Que les vamos a estar dando una clase de cómo tener un huerto en casa. Pero las tenemos acá para que se den cuenta de lo hermoso que es cosechar. Acabo de transplantar una mata de chilacayota acá. Este es de un aguacate. Miren cómo va. Súper hermoso. Este siempre se muere en la época de frío y vuelve a salir cuando ya sale el sol. Esta es otra framuesa. Acá tengo un hibisco. Me encanta este hibisco. Me encanta cuando florea al mediodía cuando está ese calor intenso. Cuantos cactus. Tengo un árbol de limón chino. Está floreando. A ver qué tal. De este lado tengo un poco de menta y herbabuena que no ha salido todavía. Tengo uno de níspero. Y aquí tengo uno de ciprés. Que lo había sembrado. A suelo directo. Unas cuantas cebollas. Tengo un cuantos duraznos para injertos. Níspero también. Y aquí tengo un otro arbolito. Se me va el nombre ahorita. Pero vamos a seguir con el tour. Y de este lado tengo de durazno porque voy a estar injertando. Aquí tengo menta. Y todo esto que ustedes ven aquí alrededor fue el video que acabo de subir hace días. El de Root Stout. Se los voy a dejar en las notas para que están interesados en verlos. Todo esto es el método. Miren. Solo vamos a estar usando paja para crecerla. Lo único que hago es echarle paja así como estoy haciendo acá. Echándole paja conforme van saliendo los retoños. Vamos a ir echándole paja. Entonces acá tengo uno de limón mandarina. Perdón. Uno de limón mandarina que lo crecire es de semilla. Este es cejote con unas acelgas. Que creo que no son acelgas que están saliendo. Este es uno de melocotón. El que está allá es uno de manzana. Un arbolito de manzana. Este es un arbustito de blueberry de arándano. Este es una variedad de manzana que se llama ana. Este es una variedad de ciruela y ciruela amarilla. Aquí tengo otras framuesas. Aquí estoy propagando unas plantas que me regalaron. Espero que sí se me den. Vamos a tener que esperar. De este lado tengo uno de limón persa. Acelga. Acá tengo uno de laurel. Aquí sembré en este bote sembré unas zanahorias. De este lado tengo fresas. Tengo acelgas. Pero eché zanahorias acá también. Aquí tengo... Este es de anona. Pero le eché unas semillas de... No me olvides. Son unas olores muy hermosas. Aquí es mi invernadero. Que todavía lo estoy trabajando. Aquí tengo un poco de tierra. Que vamos a estar utilizando para un curso que vamos a dar de huerto en casa. Ya lo tengo listo. Y de este lado tenemos todo el... Unos trasplantes de cebolla que habíamos hecho. Que ya van ahí las cebollas. Poco a poco van. Miren. Van las cebollas. Esta agua la cosechamos ayer. Y todas esas unas acelgas. Esos sapios y estas acelgas son las que vamos a estar dando para el curso que les digo. Tengo un ejote acá. Un arbolito de higo. Y básicamente... Oh, me falta mostrarles algo. Ayer se nos pasó mucha agua acá donde están las gallinas. Entonces sí sufrieron un poquito. Pero igual tienen que ser fuertes y tienen que ser valientes. Porque no las vamos a estar cuidando todo el día. Tengo seis. No sé dónde está la otra. Por ahí tiene que estar escondida. Aquí tengo dos porque estas dos son nuevas. Aquí está la otra. Y las tengo... Yo les tengo el espacio. Tienen como ocho metros cuadrados para ellas. Tengo seis gallinas. Con ocho metros tienen más que suficiente. Pero estas dos, las que están allá, las que acabo de traer, las tengo encerradas. Y la razón por la cual las tengo encerradas es porque le están pegando y no me gusta que les peguen. Entonces en lo que se acostumbran unas a otras, mejor las voy a dejar ahí encerradas. Para que no les peguen. Y yo me he dado cuenta cuando se estresan, ponen menos huevos. Entonces así es como se ve el huerto. Viéndolo de esta manera, así es como se ve. Entonces ya estamos pintando los bancales. Vamos a pintarlo de diferentes colores. Este lado creo que va a ser verde. Y vamos a ponerle ahí a otro colorcito, tal vez un azul. Y así es como se mira. Nos falta mucho trabajo. Nos falta trasplantar todos los almácigos que tenemos por el lado de adentro. Pero eso va a ser en otro video. Solo les quería dejar este tour de este huerto hermoso. Y a comparación, aquí nosotros nos pasamos a este huerto casi a finales de febrero. Estamos en mayo. Llevo, podemos decir, dos meses y medio en este huerto. Y miren como ya lo tengo. Y me falta esto, esto vamos a hacer más. Queremos hacer lo que sea como una escuela de permacultura. O escuela de huerto en casa para que la gente pueda venir y aprenda a cosechar su propia comida. En todo el suelo, si dan cuenta, echamos toda esta paja, todos estos restos de poda. Para que nos puedan mantener toda la humedad, toda la lluvia que acaba de caer. Ahorita el suelo está mojado, está como lo queremos. Pero yo sé que cuando ya comience a salir el sol, se va a comenzar a erosionar esa agua. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que se quede el agua. Y esto sería todo el video, amigos. Se cuidan, acuérdense de unirse a mis redes sociales. Estoy como el huerto de Ovi. Y compartan este video porque si nos ayuda demasiado para poder seguir haciendo material para ustedes. Feliz día y adiós.